Cheesecake New York, para la base de galletas, 180 gramos de galletas de vainilla, 100 gramos de mantequilla y 50 nueces. Para el cheesecake, 500 gramos de queso crema y 120 gramos de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla, 160 mililitros de crema de leche y 20 mililitros de jugo de limón. Ralladura de limón a gusto, una cucharada de fécula de maíz y tres huevos. Para la decoración, mermelada. ¿Mermelada casera, Alejandro? Sí, puede ser mermelada casera que vos la hagas. Sabes que el porcentaje es más o menos 200 gramos o una taza de azúcar y media taza de la fruta de elección. Y una mitad de un limón para que te perdure, obviamente, y te aguante la mermelada y no se acuerda súper. Ahora sí, vamos con la base por acá. Tengo galletas ya trituradas, así que vamos, yo ya me adelanté para acá. La trituraste con mixer, la golpeaste en una bolsa, licuadora, ¿cómo aconsejaste? Con mixer, con una procesadora directamente para que puedas colocarlo en una bolsa, aplastarla. Si ustedes tienen para triturar la galletita sería mucho más fácil. Ahí quedó perfecta, por eso te pregunto, tipo arena. Sí, tiene que quedar así para que no se humedezca mucho porque después de esto le vamos a colocar el líquido que sería el relleno. Entonces tienen que soportar todo eso para que sea la base perfecta. Para acá, para que no sea la típica galletita, yo le voy a colocar 50 gramos o unas 5 cucharadas de almendra o puede ser nueces igual, igual trituradas. Puedes comprar ya la harina o puedes comprar las nueces y ya está lista la tritura y perfecto para que quede otro sabor tu cheesecake. Y ahí vamos a añadir mantequilla. Aunque igual podría ir solo con la galleta, no pregunto porque hay mucha gente que es alérgica a la almendra. Claro, yo le estoy colocando la almendra y un poquito de nuez para darle otro sabor, para que no sea la típica base de galletitas, nada más. Y yo le estoy colocando eso, pero si no te gusta o no sea alérgico, entonces le cambia y le colocas directamente las galletas con la mantequilla para que se pueda formar la base. Ahí vamos a aplanar un poquito para que se vaya hidratando la galleta con la mantequilla derretida. Ya cuando veas ya que se pueda aplastar y queda fijo, entonces ahí recién vamos a armar nuestro molde. Yo voy a ocupar un molde o un aro y le vamos a poner papel estañado. Por acá tengo papel estañado. Le voy a colocar unas 3 capas de papel estañado. Como este postre va a ir a baño María, no quiero que le entre agua. Entonces, así que vamos a colocar, mira, la primera capa, por ahí ya lo... Esto si le pasa, chao. Es normal, Alejandro. Chao, entonces, así que vamos a ver por acá, vamos a colocarle. Mirá que tengo queso crema, le vamos a añadir azúcar, crema de leche. Esto es fácil, solamente es mezclar e integrar todos los ingredientes. El horno ya tiene que estar precalentado y esta cocción va a ser a baño María. Por eso le puse como 3 capas de papel estañado, ya le puse la capa de la galleta que habíamos preparado. Mientras que voy haciendo el relleno por acá, le añado queso crema, crema de leche, azúcar, los 3 huevos. Luego, cítrico, por acá le vamos a colocar unos 20 ml de zumo de limón. Tenemos ralladura también de limón. Eso es para que no tenga el olor ni sabor a huevo. También esencia de vainilla, o sea que lo vamos a perfumar súper bien. Eso, para que tenga mucho sabor. Y aquí el secretito son 2 cucharadas de fécula de maíz. Nada más esto lo mezclamos para que quede bien integrado. Y esto lo vamos a llevar directamente al molde que ya habíamos preparado con la base de galleta. Y ahora le vamos a colocar el agua para cocinarlo a baño María. Y esto tiene que ir al horno precalentado a 180 grados alrededor de unos 60 a 70 minutos. Esto va a ir al baño María. Sí, esto lo vamos a cocinar a baño María. Exactamente, y no se dore mucho. Pero va a ir al horno. Exactamente, así que está bien, bien. Ahí vamos a mezclar todo para eliminar todos los grumos del queso crema, de la fécula de maíz. Tiene que estar bien integrado. Y ahora sí, esto lo llevo al horno. Aquí hay nuestro molde. Ahí, todo, 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 todo. Agua, ¿te le sale por acá? Sí, del grifo le vamos a colocar. Por acá. Vamos, vamos, vamos. Agua le vamos a colocar del grifo. Más o menos hasta la mitad de nuestro molde que vaya llenando. Y esto lo lleva al horno. Esto no lo vamos a tapar como lleva a baño María, así que no va a pasar nada. Que quede por encima ese doradito y obviamente por abajo este, por acá. La temperatura del horno, repitamos. 180 grados y el tiempo determinado es entre 60 a 70 minutos. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? 60 a 70 minutos. Ay, no da tiempo. Sí hay tiempo, yo creo. El horno lo vamos a dejar enfriar más o menos a temperatura ambiente. Para después desmoldarlo y eso llevarlo directamente a la heladera para poder consumirlo frío. Pero cuando vayas recién a servir tu postre, ahí recién le colocas la mermelada de elección. Puedes hacer casera o podés comprarla. Y dependiendo de la mermelada que vos le coloques va a ser el sabor que le vas a aportar a tu cheesecake. Así es normalmente el New York cheesecake que vos lo compras, digamos. Esto es a gusto. Yo hice una mermelada de frutilla, entonces le vamos a colocar por acá encima ahí para darle... Ponele... Eso, bastante mermelada.